Pero yo sí, mi amor. Otra foto, a ver qué ha quedado. Eh, guapuy, aquí ha terminado. No, así un pedazo para que vean que está entero todavía, ¿sí? Ah, sí, bueno, sí. ¿De qué habla? Y eres pobre, pues sí, porque está hablando en inglés. Pues sí, Eduardo, ¿ok? Ok. Esta vez sí que te va a dar con sus cosas a uno que de la nada sorprende cada día. Y ahí le apreté el paso y dice que él dijo, ahora no lo hizo todo en los videos. No, 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 no. Pero ahí la está viendo. Bueno, ya la olvidó. Bueno, ya me olvidó. ¿Dónde está aquí? Siempre tienes que. Dice que una persona, una tenienda siempre le tiene que pegar a mí. Va. Porque a mí le dijeron a ver las bichas y alle no me acuerdo qué frase estaban diciendo, pero si yo le dije y ellas se acordaron que ella la había dicho nos pasa. Te aprendiste, va, me dijo, ya me dijo, de las cosas que sabes, la bajista, va, te dijo. Ellas todos lo espieras, que andan en todo, andan a ella menos en misa. Ellas están ahí, justo aquí. Algún error te cometa uno para estar ahí, a quien venía. La pata es así. Mentira, mi amor. Yo, bien, yo de hoy sí te acepto que sí. Aquí soy. Mucha, qué hambre tengo, no te lo tengo, a ver, siento que ya está tragando preso, soy yo. Ahorita vamos a practicar aquí, ¿verdad? Y pues esta, la vamos a ver por ahora. Delizante de celebración. Qué rico está esto. Y cómo es tu familia, pues. Cómo es tu familia. Empezado a por vos. Ah, no, eh, eh, por el que pierda es joven. Eh, el que pierda. Ay, cómo es tu familia. Qué bonito. Qué bonito es que más saca más locura. Sí. Después te sigue ella. ¿Qué fue? Ellos dos, ¿no? Los demás son calmados. Sí, chavo cuando anda happy, ¿no? Ah, pero tienes que... Uy, le está como cuando anda happy. ¿Es así normal? No me habla así. Así bastante cuando anda bueno. Cuando anda bueno, vamos a... ¡Basta! Que pegue. Esa platita me sacó. Esa platita me sacó. Lo de ti pico. Esa platita me sacó el sabor. Y el chibaco, ¿no? Me pegue. No hablo. No, yo le dije... Agárralo bien pues. Pues si, gracias a la mía Wendy. Gracias. Y gracias también a Filiberto por el bonito que estuvo con Wendy. Y gracias a todos ustedes por estar siempre pendientes de nuestros videos. Y pues mira aquí estamos, pues. Eres gustando una rica y bendecida cena, porque para mí es una bendición estar comiendo acá. Y pues le agradecemos a Dios también por toda la cosa bonita y por todo y nada que nos da cada día. Gracias a este canal hemos conocido personas. Que jamás iba a pasar el comer en la vida sin gracia. Y pues este, son este, buena gente va las personas que siempre nos han ayudado bastante. Mil, mil gracias. Y pues se les agradece muchísimo. Sí. Y pues aquí miren, nosotros somos así, miren. Que si una persona recibe, digamos, si una compañera de nosotros recibe sorpresas así, más que todo en efectivo, ¿verdad? Y así te vas gordita hoy. Ay, sí. Y a la cachete. Ay, pátame más para tu chico. Pero tiene más carnitas para usted, así que no reniegue. Y no pa' que gran bebé. Miren, que gran bebé he volado yo. Ya le están echando chile, oye, garamalía. Yo grande lo veo hoy, sí. Chulo. Chulo que no se ve. Báre, ya ve. más carnitas para usted no hay pues si este como estaba diciendo y ahí va gracias a la personita linda para que siempre nos ayudan y como le estaba diciendo ahí también de que si nos mandan a nosotros pues a alguien a uno de nosotros siempre logramos todos y lo que tengo aquí mire aquí todas las cosas pero lo único que he tenido no le miento yo andaba siete dólares y así salgo va pero ese día llegó a mi casa otra persona se acuerda de lo que le dije en la noche que por qué me iba a venir y cuando llego y en la noche que no me fui otra vez para el hotel sale que llega a la casa a buscarme y ya había perdido porque ya de un solo ya que no había trabajado toda la semana que le diera me acompañaba no le siento que nada parece que veinte y de los 20 llega y la muchacha dice que no me digan la conciencia aunque no me pidan pero con que me digan yo ya siento que como que esa persona lo necesite y yo voy y yo saco la cosa tenga y he tenido situaciones en las cuales mi cuñada me ha dicho mira fíjate que se viera es culpa de mi hermano tengo la niña que me ha enfermado y esto y lo otro yo puedo tener 20 directos que yo digo son para mí yo lo voy a ocupar para algo porque yo salgo va no yo prefiero quedarme sin nadie yo solo doy a no sé por qué voy a tomarme la conciencia o sea que darme yo digo pudiendo ayudar mejor lo hago porque el día de mañana no me llevo en la conciencia que tal digo yo no ayudo en esta ocasión y esa persona se enferma de ver a mucho bien eso vaya mi conciencia digo yo estoy pudiendo yo darnos así no yo pues mejor me quedo sin nada yo no voy a cortarle a otra persona cabal cabal así es y las suquitas comen pues es el día que me quedo y dije si va a imaginar ya no hay una noche hay una suscriptora que le gusta a Emma ay si pregunta por Emma si pregunta por Emma una suscriptora la que ves a la verdad no ahí viene ahí viene Emma no sé si era mi gana se parece a Chover no ah no o Wendy sí hay una pieza encima sí la pieza la pieza ahí viene yo pensé que te lo iba a llevar ya se me salía casi muy rico que no le sacan la crema de eso no por eso cuando es un caso le saca la crema es cuando queda todo seco que me venden a mí ni sabores pero depende a veces que tenga que crema pero usted abuñe el queso y no echándole mucha pastilla tiene que saber usted esta debe ser usted queso yo tengo que aprender si va a cada tres días o cada cuatro días compramos dos quesos va dos quesos para tener no va a pasar pero si quite. eso con que es durante el día que no está bien la señora ella hacía la última cosa yo me la mía me la abuñé tiene que un poquito de sampa al verno y ella aprendió a hacer y ella se presentaba la crema libre de eso consigue todavía el suero que sobraba para el requesón ¡que rico! pero requesón entonces nos vamos nos vamos gracias por ver nuestros videos y gracias por ver en mandarlos algo le mando muchos besos a todos y aunque nos vean saluditos ahí atrás de cámara saliendo este video